En una conversación cercana a estas fechas navideñas con el consultor en comunicación y experto en gestión de crisis Enrique Alcat, me aconsejó hacer un ejercicio de reflexión muy necesario en estos tiempos que corren. Me animó a dedicarme por lo menos una mañana en soledad a ser posible en un sitio agradable para pensar en los objetivos que deseo y que no se han cumplido. La idea es reflexionar sobre esos anhelos y plasmarlos en un papel en blanco, seguir pensando en ello y revisar la hoja a lo largo de la mañana, porque seguramente eliminaría los considerados superfluos y añadiría otros esenciales hasta llegar al final del ejercicio con la lista definitiva. Esa lista debía guardarla y revisarla de vez en cuando para comprobar al final del año cuántos deseos se habían hecho realidad. Seguramente se habrían cumplido una gran parte porque cuando uno desea algo con mucha fuerza pone toda su voluntad en conseguirlo. Y así reza el dicho, querer es poder, pero deberán ser cosas esenciales porque lo superfluo no resiste ni el papel. ¿Te animas?